hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me van a acompañar a preparar una piernita de cerdo al horno así que saco todo lo que voy a utilizar para alinear a la pierna hice dos preparados uno que es el que está en la licuadora y el otro el que está en el plato le pongo los dos y hago huequitos en la piernita para que se concentre el condimento luego que la pierna ya está toda alineada limpio y pongo papel aluminio para meter al horno para esto el horno ya estaba precalentado así que sólo tengo que meter la piernita y esperar unas cuantas horas mientras espero que la pierna se esté asando voy a hacer una guarnición de zucchini con papita así que a la papa le pico en cuadritos chiquitos bueno y no se ven tan cuadrados pero intento hacerlos y luego pongo en la bandejita en las que se va a hornear el zucchini igual lo pico en cuadritos e intento hacerle sólo la mitad y también quería comentarles que me compré estos frasquitos para poner vinagre y aceite pero para poner eso les lavo primero y escurro un poco el agua luego le seco con un pañito para poder poner el aceite y el vinagre deben estar bien secos porque como va a ir aceite si es que algún rato está caliente puede saltar y me puedo quemar así que hay que tener mucho cuidado ahí pongo el vinagre de manzana para las ensaladas y aquí pongo el aceite de girasol y pues la verdad me gustó se ve muy bonito y práctico una vez lavada las papas pongo el zucchini y pongo pimiento sal y ajo en polvo les iba a contar que estos frasquitos me regaló mi cuñado hace algún tiempito pero el día de hoy les voy a lavar para utilizarles porque quisiera tener al alcance de los condimentos que más utilizo así que les voy a lavar y a dejar que escurra igual para poner mis condimentos pero este sí tengo que esperar que seque muy 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 bien para que no se mojen los condimentos como sigo en la espera de que se haga la pierna voy a comenzar a hacer el arroz y para esto le voy a freír con un poco de aceite y luego de esto le pongo esta preparación que hice en la licuadora que no se me grabó mil disculpas pero le puse tomate y pimiento y sal nada más ahora me pongo a hacer la ensalada mientras tanto reviso qué tal van las papitas todo lo hago muy rápido ya que como les digo algunas cosas ya están y otras no y así continúo haciendo la ensalada pongo lechuga la lavo y también pongo choclito mientras tanto ya están las papitas las saco y pues ahí se ve muy rápido pero también puse limón en la ensalada ahora voy a hacer ají pelo un tomate de árbol con tomate riñón chocho culantro y licuó todo ahora vamos a hacer una salsita de crema con tocino así que primero le frío al tocino y luego pongo la crema de leche casi todo ya está listo y así se mira el arroz ya está la ensalada las papitas el ají y la salsa estoy esperando que se enfríe la salsa para pasarle a otro recipiente mientras tanto la pierna le abrí y así va quedando está bastante jugosita pero aún falta así que le vamos a meter otro poquito más al horno y estos mismos jugos que salieron de la pierna vamos a ponerlos para que salga jugosita la piel y en esta parte como siempre agradecerles a ustedes por su apoyo por ver mis vídeos en verdad se los quiere muchísimo y pues que tengan un bonito 2023 y pues como es último día de trabajo para los chicos que trabajan con nosotros así que voy a compartir con ellos la pierna y esta comidita como ustedes pueden ver ya está dorándose la piernita pero aún falta así que le vamos a meter unos minutos más al horno el día de hoy pidieron permiso algunos de los chicos así que sólo estamos 8 así que sólo voy a sacar 8 platitos y voy a repartir para todos del arroz las papitas la carne así quedaron los platos con su arroz papas de ensalada ají salsa y la cola que puse en ese envase para que puedan coger de mejor manera ahora sí a comer aquí estamos todos comiendo y disfrutando de un momento todos juntos siempre me han preguntado en qué trabajo y ojalá algún día les pueda contar más a detalle pero este es mi equipo de trabajo estamos compartiendo un momento y como les dije otros pidieron permiso así que la estamos pasando entre nosotros y como es fin de año acá en ecuadora acostumbramos a hacer al año viejo y quemamos a alguien en este año aquí se elabora con prendas viejas que hayamos tenido todos juntos elaboramos el viejo ahí están todos los chicos y el marquito está marcado a la bebé esperando que elaboren el viejo y también a esto se deja un testamento que haya puesto el viejo y nos ponemos de escribir cosas para cada uno de nosotros para el siguiente año en algunos de los casos se lo hizo sólo por molestar y por joder aquí ya está elaborado le vamos a quemar al marquito le pusimos a la bebé y pues se veía muy chistoso y ella se quedó quietita ahora sí vamos a quemar al viejo esta es la tradición de aquí de ecuador cuéntenme ustedes qué hacen para el fin de año y qué hacen en el nuevo año entonces también tenemos unas cábalas espero hacerles en el próximo vídeo sobre las cábalas y este es el testamento que nos deja el viejo todos compartiendo y disfrutando nos vamos ya a quemar al viejo y este es el testamento mío y del marco dice que este este año el varón y le subiremos el sueldo son los mejores trabajadores del mundo y los amamos ya era hora de salida así que ya comenzamos a quemar al viejo y como les digo es una tradición de acá del ecuador que se quema al viejo como nosotros no tenemos donde más quemar le empezamos a quemar en ese tacho eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado agradecerles chicos a ustedes por haber sido parte de mi 2022 espero que en el 2023 también me acompañen y pues sin antes decirles que tengan un feliz año 2023 que todos sus propósitos se cumplan y que todo les vaya muy bien les mando un beso y un abrazo y un feliz año para todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo chao chao